Bueno, recordando a Guillermo Dávila, recordar a Guillermo Dávila con esta canción, además que la protagonizaba con Alba, Alba Robertsi, en el personaje de Elige Helena. Qué historia de amor tan romántica, el romanticismo que se ha ido perdiendo quizás con el avance de la tecnología, los nuevos cambios sociales, la aparición de las redes sociales, el móvil en la mañana, tarde y noche, acompañándote, es algo que tenemos que rescatar. Si tú estás de acuerdo conmigo, entonces hazle clic y ponga un corazoncito en esta transmisión de Instagram, ¿te parece? Y seguimos escuchando a Guillermo Dávila. Gracias. 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 Gracias.